¡Ay, qué cariño! ¡Ay, es que soy muy pequeño! ¿Yo vengo, hijo? ¡Ay, qué pequeñita soy, madre! ¡Ay, qué chiquitita soy yo! ¡Ay, qué chiquitita soy yo! ¡Ay, qué carita que tengo! ¡Ay, qué carita! ¡Ay, qué carita! ¡Ay, qué carita tengo! ¡Mira qué pequeñita! ¡Yo que soy muy pequeñito! ¡Hola! 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 ¡Hola!